Hola gente, hola gente, aquí está Pablo con I2R Tech Light Resolution y queríamos mostrarles que ya tenemos todo el setup armado para que vean todo cómo funciona usando los moving heads y los controles nuestros, los que vendemos aquí tenemos por supuesto el setup sound system con computadoras de backup con el DJ que acepta dos computadoras independientes y con pantallas de efectos y para poder tocar algunas canciones o cosas que no están en la computadora, en el internet y así por el estilo luego aquí en esta mesa tenemos el setup de lo que es toda la iluminación tenemos dos controladores hoy, uno lo estoy usando para controlar las luces con algunos efectos distintos puedo llamar distintos colores o algunos efectos y tenemos el otro controlador que tiene la salida del controlador primero a la entrada del controlador segundo para que salga todo por el mismo canal inalámbrico el segundo controlador lo tengo dedicado para lo que son las moving heads para hacer dos efectos distintos uno es el follow spot y el otro algunos efectos para cuando están bailando el follow spot, por ejemplo en el último momento tenemos la quinceañera practicando se puede hacer visualmente o se puede hacer con la ayuda de las cámaras que tenemos conectadas aquí una en cada moving head usando las cámaras es un poquito más fácil porque uno tiene el punto de vista de la luz misma bueno, en esta otra computadora tenemos una proyección de lo que es el monograma en una pared con superficie y la tercera computadora la tenemos dedicada a lo que es un cake mapping y tenemos un cake mapping bien simple hoy pero elegante en el pastel que tienen aquí para la quinceañera así que bueno, este es el setup, muchas gracias gracias